Estamos esperando que siga la gente de Policía Científica, que nos estamos basando en todo lo que son los dichos de la gente que está acá, en el lugar. Lamentablemente estamos hablando de una persona fallecida, por el tema de un incendio que se declaró al final de lo que es esta vivienda. Un espacio muy aportado, muy chico, donde había, por lo que pude un poquito observar desde el lado de afuera, estaría todo muy apeñuscado, todo muy apretado. También por los dichos sería una persona fumadora, así que por así podría haber pasado que una policía de cigarrillo haya tomado contacto con alguna ropa, con algún material que produjo lamentablemente este incendio, donde terminó la vida con una persona que habitaba el lugar. ¿Esta persona muere quemada o asfixiada? ¿Se pudo saber eso? Eso lo va a determinar la gente de Policía Científica. Ya le digo, una vez que haga la remoción y todo lo demás, puede retirar el cuerpo y bueno, entonces determinaron cuál es la causa. Digamos, los vecinos, ¿qué mencionaron? ¿Que era una mujer que vivía sola, que estaba siempre, digamos, sin compañía? Sí, es una mujer mayor, entre 65 y 70 años, aparentemente, por lo que nos refiero, que vivía sola. Ya le digo, el lugar es una habitación muy chiquita, debe tener no más de dos por dos, con un bañito al costado. ¿Esto es una pensión, José Luis? Es una vivienda antigua que funcionaría a modo de una pensión o el propietario prestaría el lugar, la verdad que eso no lo pudimos determinar. De hecho, el propietario, quien refiere ser, en primera instancia, tratando de asistir a que esto no pase a mayores, una inhalación de humo, así que fue en estos momentos tratado por una ambulancia del servicio de emergencia, para una mejor atención al hospital. ¿Y qué tan extenso se hizo el fuego? ¿Afectó alguna otra dependencia? No, está focalizado y centralizado en ese lugar, y tiene un pasillo, está techado, donde había aves en jaulas, canarios, y no sé qué otro tipo de aves más. ¿No de las mujeres que murió, sino de...? Serían del dueño de la vivienda, que bueno, lamentablemente también algunas de las aves se vieron afectadas por la cantidad de humo, están fallecidos, están muertos, pero bueno, se los tuvo que sacar, sacar afuera a la vereda, para poder trabajar un poco más cómoda y de forma segura. Señora buenísima, aquí nos encontramos en la quimela, jugando, siempre me decía, uy, Mónica, no sacamos nada, y bueno, mañana sacamos, no saca problemas. Pero todos los días la vida. Acá el negocio frente siempre, ayer estuvo, compró mucha mercadería, siempre le compraba al pobre señora, pero bueno, pero el cigarrillo. ¿Qué le dijeron? ¿Que se quedó dormida? ¿Quedó dormida? Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Con quién vivía la señora? Solita, solita. ¿Sola? Solita, solita. ¿Sola no tenías familia? Ese hombre, lo acompañaba, ese hombre siempre. Pero bueno. ¿Las aves eran de ella? No, no, del cuento. ¿De aquí de la pensión? Sí, de la pensión. Se quemaron casi un montón. ¿Un montón de pájaros? Sí. O sea, que el fuego fue grande. El fuego fue grande, sí. Fue grande, fue grande. Él lo llevaba a posición, ¿no? ¿A dónde lo llevaban los pacaristas? Ayer vino. Ayer vino. Señora, ¿hacía mucho que vivía acá esta mujer? Y yo hace ocho años que trabajo acá, no sé. Yo hace ocho años. Ella estuvo acá, después se fue, después volvió de vuelta. ¿Y hará tres años, Coco? ¿Tres años que está la señora de vuelta acá? Sí, por ahí. Más o menos. ¿Siempre solita vivía? Siempre solita, solita. Muy buena.